¿Recuerdan ayer la perturbación que tenía un 90% de oportunidades de desarrollo? Aquí la tienen. Ahora es una depresión tropical que hay que resaltar el hecho de que su centro se encuentra en este punto. Su nubosidad se encuentra muy alejado de su centro porque aún tiene muchos vientos cortantes que no están permitiendo que gane intensidad rápidamente. Pero esto va a cambiar de un momento a otro. Estamos hablando de que ya en las próximas 24 horas el ambiente metrológico en esta zona va a ser mucho más conducente para que gane intensificación. Vean ustedes, lo que usted debe saber es que de viernes al día lunes estará transitando por el Mar Caribe y en ese momento pasará de tormenta a huracán. Ahora bien, el día martes ya entrará sobre la isla de Cuba, específicamente la ciudad de La Habana, como un huracán categoría 2 con vientos máximos sostenidos de 105 millas por hora. En ese momento es cuando comienza ese giro totalmente hacia el norte, justo hacia la Florida, adentrándose el día miércoles como un huracán categoría 2 con vientos máximos sostenidos de 110 millas por hora. El cono de incertidumbre es bastante amplio. Eso significa que ese centro puede moverse un poco más hacia lo que es la ciudad de Miami o un poco más hacia el oeste, llevándolo ya directamente hacia Tampa o probablemente hacia lo que es el penhandle de la Florida. Ahora bien, si usted me pregunta si existe certeza de que este disturbio va a ir hacia la Florida, sí, mucha certeza. Los modelos de computadoras, gran parte de ellos, boom, totalmente hacia la Florida. Lo que no existe certeza es a qué ciudad de la Florida específicamente su centro va a estar adentrándose. Puede ser Fort Myers, puede ser Tampa, puede ser Miami o mucho más hacia el norte sobre lo que es el área de Tallahassee. Así que habrá que estar pendientes, pero todo pareciera indicar que pudiera ser la Florida el punto final. Ahora bien, hay que prepararnos no para un categoría 2, sino un categoría mayor, porque vean todo el contenido calórico que existe en el mar Caribe. Así que las aguas están sumamente cálidas. Esto significa que este sistema pudiera estar llegando mucho más intenso de lo que previamente se está anticipando. Así que habrá que estar muy atentos a la posible evolución.